¡Suscríbete! 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 ¿ustedes ver si el día de hoy? claro, con una vida de la humanidad y la justicia de la salud esa gente no comerá ¿por qué? por ciento 45 años el día de hoy es de la cruz de esta ¿comandante la helada de 1 millión de laueína y la vecina de la pobreza ¿cómo se dice? en el tiempo que tienes que ver con 5 000 años con la vida y demás y las tierras muriendo después de un año que era 2200 ayer pero ¿qué es lo que nos ha llevado? ¿Qué es lo que hemos hecho? es lo que es lo que nos ha hecho en el final del país en Iráquía en el Fino de Súria en el país 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 ¿En qué hora? ¿Dónde el rey de Estado? El rey es un rey. ¿Geberíamos? ¿De acuerdo? ¿De dónde fue? ¿De dónde fue el rey de Estado? ¿De qué? ¿De Estados Unidos de Estados Unidos. De Estados Unidos de Estados Unidos. De Estados Unidos. La ciudadanía está en Estados Unidos de Estados Unidos. Mejor de Estados Unidos. ¡Escén sea un rey de Estados Unidos! ¿Porque este es el rey de Estados Unidos? ¿Cómo en español? ¿ явistas de Estados Unidos? ¿Porque no hay de Estados Unidos? ¿He tenido cuidado con el rey de Estados Unidos? es un seréano americanos que seguirá abuelos de control de uno de una cimera que obtiene una cimera apretar la guagua es porque la cimera no se encuentra la gen規ita una ciudad más grande y haemos ¿Por qué no se encuentra la cimera de la cimera? la cimera ísilámí en dos lugares con el primer lugar que con el arraigado la ilaha illa la y muhamede rusalalla y la ¿Dónde v Tajikái? ¿Esto tiene un pueblo? ¿Puedo ser con Vá康? ¿Esta, en día no ha pasado? ¿O no ha pasado? ¿Esta, en día no ha pasado? ¿Aunque no ha pasado? ¿Esta, en día 30,000 hombres? ¿Esta, cuatro mil personas? ¿Esta, en día, en día? ¿Cipo en teoría de América? ¿Cino de birthen comunitario, aunque todos los años trajeron de maestras? ¿Dónde están con su padre con su madre? ¿Le dicen? ¿Cómo fue esto? ¿Qué es lo que hace? y en este 30,000 personas son tantos y tantos son y pequeños ¿Puedo ser un edificio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En este momento en el palestino hay algunos de los gays de de una persona a la gente y el juan dejo 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 ¿Por qué? ¿Por qué? El cifra tiene un libro No podemos Si nos gusta el pueblo de la tierra Si pagamos un trabajo En nombre de Dios Si estamos en la vida de los muslimos Que nos bendecimos Si nos bendemos en el Corán Que nos bendecimos ¿Cuál es lo que se ha presionó? Todos los muslimos son hermanos ¿Puedes? Cuando nos bendecimos ¿Por qué no nos bendecimos? Tú eres concipar, tú eres un hombre que eres tan, tú eres un hombre que eres tan lejante Pese a ti decir Tú eres un hombre, somos un hombre, somos kings que todos podemos transmitir un portátito Porque el pueblo me tiene un hombre y tengo para ti gracias Más hermanos, te lo que no tenemos Por favor, el hombre hará cada vez Si me ha dicho, no, pero no estoy en mi realidad 45 años de la vida de mi 45 años en inglés como en inglés gente el general en general con la iglesia cuando te diga vos decimos te hatas las traducciones entonces ¿Qué es lo que es lo que es el proyecto americano? La employabilidad de los ingleses de lo que divide Disfrida, humildad, daca Na vez no se derrdi En un poco hay noviembre No hay gente ya va Algo Un brozo del comum Rństo el dueño 1000 soldados 45000 soldados Muchos eran Muchos queridos Esas gasolina se fue por accés del 21 al 22 mil 23 a 24 mil por la escena La igualdad ni es que no es esto El hecho de todo es el hecho de todo No tiene El hecho de todo es De hecho que en primer lugar arguably en primer lugar Enseigüe 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 El mundo que lo hagas, lo que hace, lo que hace? Y lo que hace que lo hagas La leyenda mucho En la leyenda tu autoridad Es decir El mundo que es malhado Tenemos que ser menos Los derechos Los derechos Los derechos Los derechos La leyenda Que estábamos A la leyenda ¿Qué es lo que pasa? Hemos hecho cuatro años de trabajo, por años y años, y a la gente se ha hecho un poco más de dos. Entonces, ¿qué le digo? El Corán se ha hecho por ti. El Corán se ha hecho por ti. Que el alumno es cierto. ¿Es verdad? Para mi mujer. ¿Es verdad? El Corán se ha hecho por ti que es una ley. ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Por qué es el caso de la ley? ¿Por qué? Nosotros se conocimos, El Señor, ¿no? ¿Eso es un problema? Ya que estamos haciendo un problema? El caso de hubrassado, ¿por qué se hace por ti y no? ¿Pueltos, si? Una No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. ¡Mamá! ¡Fátí, ¡ahí, ¡ahí, Shukr! ¡Há, me voy a daré! ¡Mamá, si me hagan una verdadera de dos, tres, cuatro, cuatro, ¡ahí, doscientos, trescientos, cincocientos! ¡Mamá, esa verdadera verdadera! ¡Mamá, mi alma es un gran favorito! ¡Dame, Kábol, Páritá, con una teléfono muy bien con un teléfono, o con un teléfono muy bien, con una teléfono muy bien, o con un teléfono con un teléfono, ¡Mamá, si es posible, ¡Mamá, si es posible! ¡Mamá, que se puede tener un teléfono! ¡Mamá, mi alma! ¡Mamá, mi alma! Yo creo que tengo muchos cosas que tienen que hacer, pero no creo que en el Panshy hay algunos mil milagros de las muertes, y las muertes, y las muertes y las muertes. Aún el primer edificio, le damos a un punto de vista que les muertes eran las muertes. Ahora lo tengo que decir que es el que el plato de la muertes. Entonces, ¿cuál es el plato de la muertes? Se ha bien. cuando esta creada de 100 dientes reales tienen tiempo, en el auge de 10 dientes al darse a lo más seguro el juez era capaz de estar de la parte del maquillaje darse el maípert a la parte de la nuestra y en la parte de la chiam y en la parte de la parte y en la parte de la parte ese asistente no es el miembro de la amiliyata es el miembro del mangetario ya que el trabajo agilante si has hecho trabajo que hemos estado en el momento que nosotros les gomos que el desarrollo de las dos estemars en la luz, en la luz y en el tiempo ya que hauto 10 años no puede conseguir 10 años más o menos 10 años más o menos 6 años más o menos la gente es un trabajo y es un trabajo y es un trabajo El trabajo de Rezafíde, nos convocó y nos dejó que nos pusieron a la mano 10, 20, 30, 30, 30. ¿Puedes hacer 50, 30, 100, 30? No puedes hacer. Por tanto, hay que y 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 que tal que la y y esta 2 3 los 6 4 5 6 5 5 6 no es ese ascijaje de esto ayer de este ascijaje El ascijaje de la auto no es el ascijaje de ayer no es el talib, no es el pueblo de España es el pueblo de España es el pueblo de España ¿Para qué? En algunos momentos que nos encontramos por el fondo de la gente y por el ángel y por el ángel de la gente no es en el ángel de la gente ayer tenemos que aceptar, Todos los movimientos que hemos estado en la vida de la vida de la Iglesia, la Iglesia y la Iglesia de la Iglesia. Yo le dije a mi vida, mis amigos, yo la gente se dijo que no hay nadie se hagas de eso en el caso de Cárdeno y la Iglesia, no te lo asociación. Me asociación, me disinó, ¿no? Tú, ¿qué es el que me hacía? Cuando yo estaba en la Iglesia, tú te hacía la Iglesia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.